¿Quieres ganarte una propinita? Bueno, ahora a continuación voy a leer un poema bien bacán, a ver, acá está, permítame que le busque, ya la encontré, acá está, sale por el huequito, ahí está, con mucho cariño, con mucho sentimiento, le ha escrito a su marido, vamos a verle, dice así, Amore mío, te pido que me perdones, te mando este corazón que vengo a ser yo. ¡Piro! Enseguida, mal. No, venga, Peter, espera, muera de acá, no, 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 venga, muera de acá, trayendo mensaje, ¿no? ¡Largo! Pero, Peter, no te pongas así. Oye, 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 ¿qué pasó? Ay, don Bruno, no sirvió de nada, doña Francesca está molestísima. Uy, Dios, ¿qué vamos a hacer? Quedamos en 30, ¿no? Sí, quedamos en 40. 30. Ah, sí, 30, perdón, confundí. Pero tú te encargas de llevar este disfraz a la tienda. Sí, yo le llevo, no se preocupe, usted vaya tranquilo nomás, más bien, gracias, ¿ah? Bueno. Nunca, Cholito, nunca está de más. Pues se me cae mi billete. Bueno, ¿y en qué andaba yo por acá? Estaba con un pensamiento en mi cabeza, ¿cuál era ese pensamiento? Ah, ya me acordé. Sí, pues, de la gente que hace el ridículo, que no tiene amor propio. Ah, ya esa gente, ¿qué se va a hacer? Así hay gente. Bueno. 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 ¡Suscríbete al canal!